Otro quilombo, Beto. Bueno, según una encuesta de Roubieri asociados y otra de Julio Aurelio, a la gente lo que más le gusta del cantando son las previas de Esmeralda Míndez. Yo lo leí en un portal. Lo leí en un portal. Y sin embargo, ella va, hace todo el show de risa, de llanto, de emoción, y el jurado, me aburrió. Es fácil que le dé una silla, ¿no? Claro. Vamos a verla, a ver si nuestro público opina lo mismo. Por favor. Martín. Se nota que la hiperquinética Esmeralda Mitre no está pasando por su momento más inspirado precisamente, y parece que los numeritos circenses a los que nos tiene mal acostumbrados en la previa del cantando llegaron a su punto de saturación. Sumémosle además que la triste niña rica del falsete fatal se encuentra en pleno litigio con sus hermanos y con la ex modelo Neki Galotti, última mujer de su padre, por la herencia de este, para que la cosa se desmadre fácilmente en plena pista. Señores, preparen los pañuelos. Agarrate los pantalones. Hola a todos. Con nuevo peinado de Esmeralda. Con una moda absolutamente transgresora. Voy a invitar a todos a bailar y te la extraúen. Vamos. Quiero que el escribano venga a bailar. ¿El escribano? ¿El escribano no baila? Venga, Ana... ¡Va a la hora! Ángel, te lo ruego, por favor. Sí, Ángel. Ángel, mira, por más que te vayas al sótano... Hay que calmarla. No, Emmeralda. Te estás ensuciando toda. ¡Que pase la loca! Uy, uy, uy. Hamlet. Yo quiero que cante. ¿Trajo otro monólogo? Por favor, sí. Otro Shakespeare. Nunca la vida... ¿Qué va a hacer? La vida es así. ¿Qué te pasa? 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 ¿Te pego un martillazo? ¿Qué ve más? Pero agarrándote. Era una bocina. Escuchame. Y puede haber más. ¡Echala! ¡Te tienes que ir! ¡Echala! Una noche cuando está... ¿Qué? ¡Echala! 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 ¡La puta canta paño! Seguida. ¿Sabés que estás bien para cantar? Sí, sí, sí. Pero yo... Lo que más alergia me trae es el estrés. En mi vida falté una función. Mi padre se estaba muriendo entubado una vez. Y así todo seguía la función. Y mi papá había entrado en coma. Terrible. Este es un gran año más allá de la muerte de mi padre. Vamos, se puso. Vamos, esme. Vamos, vamos. Dale agua, dale agua. Chicos, denle agua. Alcánzale un poco de agua para emelarla. Tranquila, tranquila. Me da no sé qué que te ponga a llorar. Estás alejada, bueno, de Necky. No sé, como con Santo. Estoy ni alejada ni no alejada. Ah, mira. Nosotros no pudimos entrar todavía a las oficinas de nuestro padre. No sabemos todos los papeles que hay ni las cosas que hay. Villulla. Y a pesar de ser la favorita de Marcelo Hugo, la blonda y sufrida actriz del San Martín tendrá que replantear su agotadora performance si quiere seguir contando con la paciencia del cada vez más sufrido jurado. Esta gente sin duda se ganó el cielo hace rato. Tenía que estar mi ídola para mi candidata a ganar el cantando. Olvidate. Escuchen, escuchen. Esas previas a mí me embolan de una manera que no puedo explicar. Fa. Unas desafinadas en los agudos, mamita, que diaba miedo. Estaba de acuerdo. Me daría un descanso. No me ha gustado, en absoluto. Fa. Digo algo, si me quieren mandar de entrada ya estoy de acuerdo yo. Me da un poco intenso. O sea, me mando, me automando. ¿Querés ir al duelo directamente? La verdad es que me mando yo esta vez. Espero que si tiene un poco de dignidad presente la renuncia. En el recreo y en toda esta parte de la previa es difícil. Si entregás mucho después te quedás sin pilas. Lamentablemente esta vez no me gustó mucho, pero para mí es un arte puro. ¡Echala! 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 Yo hago nada, mi amor. Para mi candidata a ganar el cantando. Gracias. Gracias, Marcelo. Con una alegría, hasta en meranda. Gracias por todo. Como roban, por favor. ¡Barrida! Fue antifacética. Arte puro, como dijo Moria. Todo arte. Y autocrítica también. Autocrítica. Todas a favor. Hoy se mandó ella sola al duelo. Mecha está que se sale de la vaina que quiere opinar. No, lo que pasa es que a Esmeralda como artista me encanta. Y quiero que gane el bailando. Ahora, cuando habla del tema de la herencia... Es que es cantando. Y de... Cantando, sí. Cuando habla del tema de la herencia y Neki, no. ¿Por qué? No. Primero pide que le saque la administración a Neki del campo y de la herencia. La ley dice que la cónyuge debe administrar la sucesión. No es que Neki... Bueno. Segundo, cuando habla que le sacaron la... Que Neki le ha sacado la plata de la cosecha. Es un campo de 70 hectáreas. ¿Qué cosecha? Lo dijo lo de Carlos Monti el fin de semana. Es un campo de 70 hectáreas que la parte de la cosecha. Y que alcanza la plata para pagar los sueldos a los empleados y los servicios, nada más. ¿Cómo terminamos en el campo de Neki y Garo? Porque ella está hablando de la herencia, todos los problemas de la herencia. Ella quedaba con Maite, hablaba de la herencia. Todos tres le pusieron. De Bartolomé Mitre. Beto, vos te estás perdiendo la plata, la guita. Vos no te importa eso, pero... También me importa el arte, el dinero no me importa. Ella está hablando de la herencia y que pusieron un vedor y que están todos los hermanos medio separados y de todo. ¿De vedores? Vedores. De vedores. Todos tres le pusieron. Tres, tres, tres. Puntaje más bajo en lo que va... Y Tinelli... De acertar que gane Esmeralda Mitre que de organizar el fútbol, más o menos. A mí me da muchísimo miedo. ¿Qué? Esmeralda. ¿Por qué? Pasa de la risa al llanto. Ahora hay una delgada línea entre reírte con o de. Claro. Y yo creo que... Son las dos máscaras del teatro, querida. Sí, pero acá está todo. La risa y el llanto. Ahora que sos un hombre de teatro, estás como el otro. Ah, en un rato vamos a ver imágenes de la obra donde estoy caracterizado. Por ahí hablamos con la pobre Luisa Culio. Ojo, ¿eh? Ojo, ¿eh? Atentos. Ojo, ¿eh?